Muy buenos días, creo que ya lo habré dicho en alguno de estos vídeos pasados con esto de la crisis del Partido Popular. Y sostengo lo mismo, y digo al señor Casado como podría ser cualquier otro dirigente de cualquier otro partido, ¿qué demonios tenerá la política? ¿Quién cancha más que una droga? Vamos a ver, señor Casado, ¿para qué va usted a prolongar su agonía hasta el día 2, 3 de... 3 de abril? O sea, vamos a ver, quedarse un mes y pico en el partido a mí me parece del género absurdo, sinceramente no tiene razón de ser. Señor Casado, dé usted ya el paso al costado, dé usted un paso atrás, pero no puede coger y seguir ahí amarrado, que quiere seguir usted hasta el día 2 o 3, ¿para qué? ¿Pretende conseguir tiempo? ¿Pretende todavía dar alguna especie de golpe de estado dentro del partido? Porque claro, es más que sospechoso que al final le hayan tenido a usted que obligar a que por lo menos deje por escrito la fecha en la que usted pretende ya dejar de ser presidente, vía Congreso. Pero repito, señor Casado, yo considero que usted debería haber dejado ya, o sea, vamos a ver, deje usted la dirección, deje usted la presidencia del Partido Popular, deje usted que una gestora vaya preparando, pues lo que es el próximo Congreso, la elección de Fijó o quien tenga que ser el nuevo presidente del Partido Popular. Pero por favor, señor Casado, a quedarse ya amarrado un mes y pico, ¿pero para qué? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Es una auténtica incoherencia y es seguir, como digo yo, haciendo que el Partido Popular siga cayendo en las encuestas. Pues es que lo vamos a ver, ustedes van a seguir cayendo en las encuestas. Ya no le digo la del FIS, que la del FIS es tal cual, pero las encuestas que hacen las empresas serias, empresas como GAT3, como Sigma2, como Data10, como NCRPOR, insisto, señor Casado, piénselo, no tiene sentido aferrarse a estar ahí a la silla. ¿O qué tiene la poltrona? ¿Qué tanto les engancha a ustedes, señores políticos?